¿Toha qué? Cuando era pequeña, mi madre me cantaba una canción sobre un río llamado Atohalan. Decían que sabía todo sobre el pasado, sobre nuestros orígenes. ¡Hala! ¿Nos la puedes cantar, por favor? De acuerdo. ¡A colocaros, mis ratoncitas! Donde el viento, haya el mar, por un río, la memoria va, muy tranquila es dormida, el río lleva la verdad. En sus aguas hallarás las respuestas, siempre al caminar, escuchan su profundidad, no vayas lejos, te ahogarás. Le cantará el que escuche bien, que en su canción la magia fluirá. Podrás tus miedos esconder y afrontar toda la verdad. Donde el viento, haya el mar, una madre, eres tu memoria. Ven, mi amor, hacia tu hogar y la respuesta encontrarás.